Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluimos ya esta jornada, concluye ya esta semana la 27, mañana comenzamos la 28. Y el Señor precisamente nos regala un evangelio hoy día muy breve, 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 ¿cierto? Esta mujer que levanta la voz al ver pasar a Jesús y le dice, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Está diciendo, ¿cierto? A María una bienaventurada, a María una mujer feliz, gozosa de entrar en la voluntad. Pero Jesús responde, feliz más bien, no es que rechace a María, no es que rechace este piropo que le han dado a su madre, sino que dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¿Por qué? Porque María escucha la palabra, escucha la voz de Dios. Por eso Jesús se ha hecho carne en su vientre, hágase en mí según tu palabra. Y dice, y la pone en práctica. Recordemos el evangelio que dice que María escuchaba, ¿cierto? Y veía las acciones de Jesús y las guardaba en su corazón para poner en práctica. Lo vemos también, ¿cierto? Cuando Jesús asciende al cielo y María se queda precisamente con los apóstoles, también acompañando la oración, incentivando la espera, motivando, ¿cierto?, la fe de los demás para esperar aquello que su hijo ha prometido. Nosotros también, ¿cierto?, debemos manifestar este amor por nuestra madre, no solamente por nuestra madre carnal, sino por esta madre espiritual que se nos ha regalado, esta María reina del cielo, esta María a la cual invocamos en nuestro rosario para que interceda ante su hijo, para que su hijo medie en medio de Dios, como Dios, por el bienestar de la humanidad. Pidamos también, a través de nuestro rosario, la paz para el mundo que hoy día tanto es necesario. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.